Para los populares murcianos, el actual es uno de los peores momentos para el trasvase Tajo Segura. Que nunca la continuidad del trasvase Tajo Segura ha estado tan en peligro como ahora con el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y mientras, en la región de Murcia, el secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, agacha la cabeza y guarda silencio. En este contexto, Antonio Luengo se reúne mañana con la ministra en Funciones, Teresa Rivera. Un encuentro al que le precede una noticia muy preocupante sobre el futuro del trasvase Tajo Segura. Por un lado, tenemos la ya anunciada noticia por la ministra de politizar una comisión eminentemente técnica que autoriza los trasvases al permitir que participen los representantes políticos de los municipios ribereños del Tajo. Y por otro lado, desde el ministerio ya se ha anunciado la voluntad de revisar las normas de explotación del trasvase. Es decir, de revisar la ley del memorándum. En este sentido, el PP pide a la ministra que respete esta normativa. Que renuncie a sus intenciones de cambiar las reglas del juego, de modificar las normas que regulan los envíos de agua, porque eso es una manera encubierta de ponerle el cerrojo al trasvase Tajo Segura. Con todo lo que ello supondría para nuestra comunidad y para los regantes de la cuenca. Con lo que se condenaría a más de dos millones y medio de españoles en el Levante a no poder recibir el agua. Con lo que se pondría en riesgo más de 100.000 puestos de trabajo directos. Y con lo que se pondría en riesgo la huerta de Europa. Por eso los populares murcianos insisten en que más que nunca se hace necesario un Pacto Nacional del Agua que ayude a distribuir los recursos hídricos en nuestro país para que el agua vaya de donde sobra a donde hace falta.